En esta frase del principito, que cuando se despide del zorro, le dice este personaje, el zorro le dice «He aquí mi secreto, es muy simple, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos». Me gusta esa idea porque el cuidado, los cuidados, son muchas veces invisibles y en eso voy a basar mucha parte de mi intervención, en la invisibilidad de los cuidados. Y lo invisible se entiende como poco, digamos, como poco relevante. Y, sin embargo, los cuidados, como el aire que respiramos, que también es invisible, sin embargo, son esenciales para mantener la vida. Por lo tanto, me parece que la idea de invisibilidad y la idea de es esencial, pues son dos ideas que, digamos, tomo del principito para aplicarlo al mundo de los cuidados. ¡Gracias!